¿Qué es? ¿Peleamos? No. ¿Por qué no quieres pelear? Estoy aburridation. Aburrida para los que no sepan inglés. No, no me sigas. No me des corazón. No veas mis videos. Así háganle, amiguitos. Los que quieran ganar seguidores, utilicen la psicología inversa. Para todas esas personas que me dicen y me preguntan que si no me canso de hacer el ridículo en TikTok, pues no. De hecho no. Es bastante entretenido. Oye. ¿Qué? Te amo. Yo también. ¿También me amas? No, yo también me amo. Ayuda que alguien me ayude. Que mi papá no me deja salir de ir al parque. Por favor, hagan caso. Métanse a sus casas. ¿Qué andan haciendo en la calle? ¿Qué no ves que te expones? Y expones a toda tu familia. Por favor. Valeria, yo soy feo. Dios no hace personas feas. Ay, tan linda. Pero a ti te hizo el diablo. Hey, tú. Vamos a mandarle fotos a todos tus conocidos. A tus papás. A tus hermanos. A tu crush. A tu mejor amigo o amiga. Excelente. En un momento se las voy a estar enviando. Después de esta cuarentena hasta las reuniones de Yerbalay voy a ir por si me invitan. ¿Hablas inglés? Sí. A ver, traduce juguete. Mmm, toy. Úsalo en una oración. Toy bien guapa. Siento Disney, pero no tienes a esta princesa. I'm somebody, I'm someone, oh. Si me viene a cobrar, espere ese señor. ¿Qué? ¿Qué? Espere ese señor. Que pasé la cuarentena, espere ese señor. Uuuuuh, espere ese señor. A mí no me importa todo su problema. Págame mi plata y no habrá problema. No, pues señor, no tengo plata. O sea, mi... ¿Cómo se dice uno en inglés? One. Muy bien. ¿Y dos? One, one. ¿Cuál one, one? El dos en inglés es two. ¿El dos en inglés soy yo? No, señor. Yo no. El dos en inglés es uno en inglés, el que se aventó de arriba y se enrolló de la bandera. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juan Diego. ¡Guau, tú sí eres linda! Lo sé. Tú estás supuesta a decir gracias. ¿Y agradecerte por qué? Por el piropo que te eché. ¿Piropo? Mi amor, es una realidad. Yo estoy buena y todo el mundo lo sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!